¿Qué es la discapacidad de la provincia? ¿Qué es la discapacidad de la provincia? Con algunos problemas auditivos, motrices y además discapacidades con las que trabaja la provincia y con lo que nos rodeamos en sociedad. Así que conforme con esta reunión donde marcamos pautas de trabajo con respecto a esta ley, hay muchas otras problemáticas o necesidades que nos manifiestan nuestros vecinos en el territorio. Por ejemplo, un caso puntual, el caso de la necesidad de los profesionales médicos neurológicos que por ahí están teniendo nuestros hospitales de nivel 2, que por ejemplo en el Valle del Hermo, en el resto de la provincia no contamos con profesionales de manera permanente, donde son necesarios para aquellos chicos que año a año tienen que ir renovando sus certificados de discapacidad y necesitan estudios neurológicos. Te nombro algo puntual, digamos, donde cualquier chico que necesita iniciar su trámite por discapacidad o lo que hoy es el TEA, digamos, necesitan este tipo de estudios y que estamos teniendo problemas en varios hospitales, en varias regiones de la provincia, por ahí trasladarse a Capital para poder hacerse de un turno y que por ahí le dan un mes, dos meses de espera, dificulta el desarrollo de la actividad de muchos vecinos en la provincia. Así que vamos a trabajar sobre eso, se comprometió en charlar con la gente del Ministerio de Salud para poder ordenar la situación. Esta ley es sobre pictogramas, pero la idea es ampliar el proyecto para tratar de llegar a algo más universal. Sí, nosotros lo que queremos, y lo trabajábamos con ella y ella lo mencionaba, no únicamente que sea una ley de pictogramas, sino que sea sobre una visión generalizada, sobre la discapacidad y sobre el acceso a la información del lenguaje inclusivo, de lo que ella nos contaba. Nosotros, si bien somos Comisión de Obras Públicas, pero trabajando en conjunto con discapacidad y también nos acompañó el Presidente de la Comisión de Salud para abordar el proyecto de ley que estamos trabajando.